a ver viejecilla, ahora nos vamos por aquí uy que hola, que línea de calor más chula nos tiramos por aquí, vamos por aquí nos tiramos por aquí, aquí hacemos así nos vamos por aquí y por aquí y nos bajamos por aquí y empalmamos para allá, ¿lo habéis entendido? entendido, se mató Antonio se mató ahí ahí el viejecillo, la vieja de misillo es una diarrea, se murió de una diarrea detrás del árbol lo vi yo a la leanan, se me bust out black clouds, all I ever need inside a glasshouse that's foul, hello tips for the last round that sounds, forget the past now track down, see the face with a mask out when the wall weighed and I pass through the background walk, stay lost, stay for the face off paranoid, leaving the license see a void and I'm running for the right one feel like dead weight up for sure with a knife drop, what I wait for ¡Suscríbete al canal! 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 Mirad con los paros ¡Alejón! ¡Está chula, eh! ¡Campo a través! ¡Menudo reto! ¡Gracias! 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 ¿Dónde el pobre? Ñacra Y esto no la conozco, maricón Me salta, tío ¿Quieres subir? Me salta, tío Me salta, tío Me quedan en la tabla 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 Gracias.